y mi gente bonita say good morning baby buenos días buenos días buenos días buenos días que tengan una semana maravillosa bendecida espectacular y que logren hacer todo lo que quieran hacer que cumplan todas esas metas trácese metas que es lo más importante hay que trabajar por un propósito muy claro todos los días mi gente corro una milla todos los días mínimo una milla es bueno para el corazón no